¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Ruta Vino Tinto, ayer con Héctor Turbo González y hoy con otro amigo como es Gabriel Sichero, ex Selección Nacional, muchos clubes en el exterior, también en Caracas, en Mineros, Deportivo Italia y hoy vamos a arrancar precisamente con eso, hoy en una faceta de entrenador, en una faceta de motivador, con una nueva marca justamente la está vistiendo en este momento, por cierto me den una gorra, Gabriel que la prometió. ¿Tú eres la de guerra o eres la roja? La otra, la otra, la roja. Querido Gabo, bueno, qué placer mi pana, el otro día hablamos un poquito por live, pero esta conversación mucho más distendida pues nos va a permitir conversar de varios temas que quizás han quedado pendientes y estoy seguro que el fanático de Mineros Tinto va a estar muy atento a esta nota. ¿Cómo estás mi pana? Bueno, muchas gracias por la invitación. Fernando, como tú dices, mira, en el fútbol la verdad que hay pocos amigos, uno hace pocos amigos porque en esta vida es muy dura de ser futbolista, ser periodista y más aún tener un amigo periodista, ¿no? Eso es difícil. Yo la verdad que es primera entrevista que hago larga y seguramente tus preguntas vas a ser de muchas cosas interesantes, así que bueno, esperemos responderlas con tranquilidad porque cuando uno es jugador, por lo menos en el alto nivel, cuando está en un momento muy bonito con la selección, uno se guarda muchas cosas porque no quiere problemas y porque tu concentración tiene que ser es tratar de ser el mejor en tu posición y en mi caso, en ese momento, ir al Mundial. Es así, es así. Bueno, antes de empezar con tu carrera, Gabo, quiero que me cuentes un poco de esta marca, de este emprendimiento y de estos entrenamientos que vienes haciendo de forma permanente por Instagram Live. Sí, mira, es un proyecto que se fue dando poco a poco. Yo llegué a un punto en mi vida donde yo decía, tengo que hacer algo distinto, ya el fútbol se está acabando, yo estaba jugando en tercera división cuando llegué aquí, algo que nunca me esperé porque yo sabía de dónde venía, lo que había logrado, pero bueno, por situaciones familiares, por la inseguridad del país, por toda la incertidumbre que te da Venezuela, pues nos obligó a irnos de ahí. Yo tenía un proyecto muy bonito con mi hermano para llevarlo a Venezuela, que era la Academia de los Hermanos Hícheros. Y cuando llegué aquí, pues las dificultades que me trajo comenzar de cero en un país donde la verdad no estaba en mis planes venir, solo que tenía las posibilidades porque yo soy de pasaporte italiano, gracias a mi papá que en paz descanse, mis hijos tienen pasaporte italiano y va a ser muy fácil ser residente acá. Bueno, fácil entre comillas porque te exigen tener una cantidad de dinero, una cantidad de documentos. Y para mi esposa, que en ese momento nosotros vivíamos en Panamá, se nos dificultó muchísimo porque te pedían de todo, la visa después pasó a tres meses, después tres meses con una visa especial, etcétera. Digo la visa del turismo, ¿no? Y ella llegó aquí a Panamá, perdón, a España, se enamoró y dijo, vamos a intentarlo aquí. Y bueno, llevamos dos años y fue cuando, como te dije, a través de las dificultades, entrenando con amigos, yo dije, estaba haciendo un mindfulness, por cierto, que después cada entrenamiento es bueno relajarse y estaba haciendo la introducción de cada persona, que cada quien diga su nombre, que se dedique, etcétera. Y estaba mi amigo, que es psicólogo deportivo, y yo dije, yo dije, Panamá, este es el momento, dije yo. Me abrió la mente y yo dije, mira, yo creo que era una marca que se identifique con mi vida, con lo que es ser un futbolista profesional. Y siempre yo dije, crearse ganador. ¿Cómo es que uno se crea ganador? Y fue cuando me gustó, fue el winner, el creating winners. Pegaba muy bien, me gustó. Y conjuntamente, cuando tú tienes un lindo proyecto, las piezas empiezan a... Engranar. A engranar, ¿no? Entonces me dijo, no, mi esposa, ella es diseñadora gráfica. Y yo, púchale, qué bueno, pana. Y se entusiasmó y fue cuando nos trajo como 30 diseños. Y nosotros escogimos tres, cada uno. Y yo, mira, escoges tres tú, tres yo. Y yo, o sea, que él escogió los mismos tres que yo. Entonces, bueno, vamos a definir uno. Y fue cuando vino este. Y yo, la W me enamoré porque lo identifiqué con la vida de las personas, ¿sabes? Nosotros siempre tenemos altos y bajos, dificultades, intentando lograr conseguir equilibrio emocional, psicológico, energético. Y fue cuando se puso el punto, que sería la I de winners. Y eso sería como el check de la Nike, ¿viste? Está la Nike y el check. Tú ves el check y tú dices Nike. Entonces, yo lo que quiero es que, ah, la W sea, ah, mira, winners, creating winners. Y bueno, aquí estamos echándole pichón. Llevamos ya un año, este, poco a poco. Yo, como te dije la otra vez, me siento como cuando me inicié mi carrera en Uruguay. Hay que ir en autobús, cancha de tierra. Solo que tengo un nombre, experiencia, trayectoria. Tengo todas las ganas y creo que se puede lograr. Solo que el proyecto enorme es tener tu centro de rendimiento, de entrenamiento personalizado, en grupo, cancha de fútbol. Porque al final el fútbol me dio todo y no puedo dejar de lado el balón. Claro, claro. Estás en Barcelona, ¿no? Si no me equivoco. Sí, estamos en Barcelona hace dos años. Duro, Fernando, muy duro. Muy duro comenzar de cero. Pero, más aún cuando tenías, como te dije antes, un plan de vida. Uno tenía que tener un plan de vida. Y mi plan de vida era, bueno, irme a los 35 años a Venezuela, o a los 34, lo que sea, retirarme en Venezuela. Y abrir mi negocio con mis manos. Sí, mi negocio, mi pasión, que es el fútbol, enseñar a los niños, ayudarlos. Y fue cuando tuve que retornar otra vez al extranjero, porque no veía vida para mis hijos. Yo cuando fui al Lara, que esto nadie lo sabe, o creo que se lo ha comentado a muy poca gente. A ver. Yo estuve seis meses sin jugar. Porque yo dije, no, vale, yo no quiero jugar en cualquier lado. Ok. Yo tengo dos hijos pequeñitos, tenían tres y uno, venía de Suiza, fuimos a Panamá. ¿Me estás hablando de qué año? ¿2017? ¿2016? Sí, 2016. Ok. Por ahí. 2016. Iniciando el 2016, no me acuerdo. Y yo dije, tenía una oferta de Grecia, y le dije, llamé a Ronald Vargas, y le dije, Ronald, Ronita, ¿qué tal es ese equipo? Me dijo, no, Gabriel, es un buen equipo, pero la ciudad es lamentable. Y yo le dije, no, vale, mira, vengo, es un pueblito, la gente es súper seca, cerrada. Ok. Mira, mira, amor, venimos de Suiza, venimos de ir a, estaba en Mineros a préstamo, volví a Suiza. Mira, ya no aguanto más, yo quiero estabilidad. Y fue cuando no conseguí club, y tuve seis meses sin jugar. Entonces, claro, me quedé tranquilo, disfruté con mi familia, ta, ta, ta. Y tenía muchas ganas de volver. Y fue cuando conecté con José Manuel Rey. Ok. Y me dijo, Gabi, ven de Parca, que aquí la vas a romper. Y me fui a Lara. Bien. Ahí volví a agarrar confianza, ritmo de juego, y en poco tiempo empecé a sobresalir nuevamente. Y me llevó un contrato, un precontrato del Atlético Juniors. Me mandaron la carta, todo. ¿Atlético Juniors de Colombia? Sí, sí, de Barranquilla. Primera división, sí, sí. Juniors de Barranquilla, donde juega Cariaco González ahora. Exacto. Me escribió el presidente, me contacté con él, me mandó el precontrato, ya estaba ya todo listo. ¿Y entonces? Y bueno, al final no se dio, no sé por qué, como que ya había cerrado el periodo de paz, él no sabía. Bueno, tú sabes, uno no sabe nada de eso. Solo que en un mes ya tenía una oferta de uno de los mejores clubes de Colombia. Oye, no tenías una oferta, tenías un precontrato, o sea, tenías casi todo listo. Sí, tenía todo listo, solamente era la firma, ir para allá y listo. Ya estaba el dinero para el Lara, iba a renovar con el Lara otra vez. ¿Y no sabes qué pasó? ¿Nunca pudiste averiguar? No, no, nada, así el fútbol. Ok. Yo he tenido muchas ofertas en Colombia, en otros equipos, y bueno, yo digo, mira, hasta que no me mande eso firmado, eso no... No creo nada, claro, claro. No, no me ilusiono. Y bueno, me quedé en el Lara, la verdad que me fue súper bien, la gente hablaba súper bien de mí, me decía, cúnchale, ¿cuándo volver a la selección? Etcétera. Contrastaba Dubomel en el momento, y vino la Guarimba. Ok. Vino la Guarimba, yo nunca he vivido en mi vida algo así, según que en Barquisimeto hay muchos estudiantes, etcétera, y fue cuando pasaron dos, tres tanquetas por mi casa, disparando, yo dije, ¿sabes qué? Me voy. Me voy de este país. Me voy, claro. Y tenía un contrato, bueno, un precontrato con el Lara para dos años más, porque yo vivía súper bien allá, me encantaba la ciudad, organización, no había mototaxista, gente educada, gente buena, ¿sabes? Conecté con una ciudad espectacular. No, iba a jugar Libertadores otra vez. Bueno, pero yo me fui ese semestre que ellos quedaron campeones. Claro, imagínate tú. Entonces yo dije, wow, Dios tenía un gran plan para mí, pero por decisiones personales me fui. Entonces yo digo, así es la vida, de altos y bajos, ¿sabes? Son decisiones personales. Tenía dos niños, nunca viví una experiencia así. Mis hijos para mí son mi vida entera. No quería, ¿sabes? Yo estaba encerrado, ¿sabes? Yo nada más iba a entrenar. Me acuerdo que con mi camioneta pasaba trincheras, era una guerra. Y yo decía, ¿cómo yo voy a entrenar y poner en peligro mi vida? Sí, sobre todo la de tus hijos. Sí, no, y la mía, porque a mí me obligaba a ir a entrenar, cuando estaba todo cerrado en la jugada. Sí, 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 claro. Nosotros hicimos un paro de como 10 minutos, cuando inició el partido nos quedamos parados. Lo recuerdo, lo recuerdo. ¿Cómo es posible que decí hay fútbol, pero el país está paralizado? Claro, me estás hablando del pleno 2017, que hubo dos meses de manifestaciones. Que luego el Mundial del Sub-20 de Corea y con el país encendido. Eso es, encendido. Entonces yo me reuní y le dije, mira, yo me voy. Me retiro de aquí. Yo, gracias por todo, pero yo no sirvo para esto. Y agarré mis cosas. Me acuerdo, me fui con mi esposa. Dos coches, un señor que me llevó todo. Y íbamos por la carretera como que, o sea, me sentí en una guerra. O sea, de aquí puede pasar cualquier cosa. Sí, claro, claro. Me paró un militar. Huyendo, estabas huyendo como si fuera... Estaba huyendo, estaba yéndome de ese desastre. Y yo tenía atrás como 500 pañales, 20 harina pan, porque el venezolano vivía así. Tenías que comprar 50 harina pan por cualquier cosa, ¿no? Exactamente. Y yo decía, a mí me llega aquí un militar, me va a meter preso. Y el tipo, yo estaba solo con mi hijo menor. Mi esposa estaba atrás con el otro hijo. Y uno más atrás con todas las maletas. O sea, yo, una locura. Y el militar, yo, ah, ¿cómo está? Buenos días, le digo yo. Y tú sabes que esa gente es una locura. Y de una me dijo, sí, chero, ¿qué pasó, mi pana? Yo, ya está, lo agarré. No, ¿qué pasó, hermano? La vino tinto. Tú sabes, vamos arriba. Dale, mira, mi esposa está atrás y el de atrás también. Familia, dale, avanza, avanza. Te salvaste. Me salvé porque si me abren la maleta y veían pañales y eso, creerán que tú sabes. No, sí, sí, no. Por cualquier cosa te paran, te matraquean, te quieren joder. Sí, me matraquean, tal. Entonces llegué a Venezuela, llegué a Caracas. Esto es una historia increíble. Llegué a Caracas. Llegamos a la casa, tuvimos que poner todas las maletas, sacar todo, que no íbamos a llevar para Panamá, esto, lo otro. Resulta que marcha en Caracas al día siguiente, todo trancado, nadie en la calle. Y yo de, perro, ¿qué hacemos? Amor, hay que reaccionar. Yo me quiero ir de aquí, ustedes también. Más yo, más yo porque en realidad fui yo el que decidí todo eso. Mi esposa lo aceptó. Y ya venías aguantando mucho esa situación y no quería soportarla más. Estaba, mira, experimentando cosas que nunca en mi vida había experimentado. Mareos, ataques de pánico. Oye, no, vale, ¿qué es esto? Esto no es Gabriel Sitcher, ¿sabes? Y fue cuando le dije, no, amor, hay que reaccionar. Hoy mismo en la noche nos vamos a para la aerobilde en el aeropuerto de Maiketía. Maiketía. Nos vemos en la noche y nos vamos. Entonces, imagínate, saca todo eso. Los dos niños. Volvé a hacer maleta otra vez para irnos a Panamá con todo. Y cuando llegamos así, era como, hermano, te sientes como en Vietnam, aquí, ¿qué es esto? Agarré, me monté en el avión. Resulta que me llaman en el altavoz. Gabriel Sitchero, presentarse en la tal. Y yo, hermano, ¿qué pasó aquí? Y tuve que bajar, me revisaron la maleta. Y yo, hermano, aquí me metieron algo. No, porque seguro estabas llevando comida y por eso, ¿no? No, era medicina. Era medicina, ok. Pero bueno, uno empieza en la mente, tú sabes, todo está en la mente. Obvio, obvio. Y luego otro, va, va, va. Y me monté en el avión, eso fue como, dejé 10 kilos. El alivio. No me importó el fútbol. Si tengo que comenzar de cero en lo que sea, bartender, mesonero, no me interesa. No me importa nada porque mi vida es mi familia. Eres calidad de vida, estabilidad emocional y personal. Eso. Y a los dos días me llaman de India. Gabriel, ¿qué eres para India? Y yo, perro, amor, ¿qué voy a hacer yo en India? Nunca en mi vida pensé ir a India. Fui una vez con la selección, que fue cuando... ¿Mino de vacaciones? No, sí, no de vacaciones. La única vez que fui a India fue cuando jugamos contra Argentina, en que pude intercambiar la camiseta de Messi. Recuerdo, en Calcuta. Sí, sí. Y que, por cierto, tengo todas las camisetas aquí. Muy bien. Y qué te voy a decir yo. Y mi esposa, y yo, amor, ¿qué voy a hacer yo allá? No, dale, vete, tú sabes, otra vez retomar el dinero. Porque, bueno, al final eso ha sido mi vida, el fútbol. Y, bueno, me fui para allá, terminé en India y estamos aquí en España. Pero, ¿sabes? Son duros. Los futbolistas pasamos momentos muy duros y la gente cree que, ah, no, que este es sichero, no sé qué cosa. No, hermano, ponte los pantalones y empieza a jugar fútbol a ver dónde llegas. Es lo que le puedo decir yo a la gente que me critica. Qué buenas estas anécdotas. Tranquilo, tranquilo. Ese es el costo de ser una figura pública. Lo vives tú. Ah, yo no soy figura. Yo no soy figura. No, 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 pero ya va, Ariel. Figura pública no es algo de soberbia. Simplemente estás expuesto, en mi caso, a un medio que se ve en toda América. Y, en tu caso, fuiste jugador de la selección. Sí, obvio, obvio. No lo hablamos con soberbia ni que nos creemos una figura. Simplemente es un término. Gabo, ¿cómo fue eso de llegar a Barcelona y estar habituado a hacer tipo de selección, jugar Copa América, jugaste en Francia, y de repente desprenderte del ego y decir, bueno, voy a jugar un equipo de la cuarta división? Sí, muy duro. Fue un proceso muy duro de asimilar. Yo, cuando acepté las cosas y pude hablar con la gente, fue cuando vino un mejor Gabriel. Yo sufrí depresiones, yo sufrí muchas cosas muy duras que le pasan a muchos futbolistas, que lo pasa a la sociedad, ¿sabes? A cualquiera. ¿Lo sufriste cuándo? Cuando llegué, sí, cuando llegué aquí y no sabía qué hacer. No sabíamos qué hacer porque no vinimos con un plan. O sea, vinimos es por la familia. Bien. Nosotros en Panamá teníamos algunas cosas. Estábamos con mi hermano. Sí, tenían un restaurante, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, todavía lo tenemos. Ok. Pero bueno, allá están mis papás, tuvimos que trasladar a mis padres. ¿Sabes? Una locura lo que le han hecho a los venezolanos. Y la verdad que quiero tener la oportunidad de decir a todos los venezolanos, hermano, ustedes sí son figuras. Ustedes son unos duros. Nosotros los futbolistas, que nos dan todo, no somos nada. Ah, tenemos muchos sacrificios, soledades. Ah, tampoco así. Tampoco diga no somos nada porque los futbolistas que están viendo el capítulo dicen, bueno, entonces tienen que levantarse temprano. Tienen... Bueno, pero no importa. Esto es lo que mejor sabemos hacer. Pero ir hasta el país y dormir en un cuartito. No, obvio. Obviamente. Papá, eso sí es duro. Esos son héroes anónimos. Claro. Nosotros vamos a un hotel y tienes todos cinco estrellas. Si no te gusta, te traes otro plato. Si ves, mira, yo voy solo en primera clase. Entonces, nosotros tenemos todo y no podemos pensar de que ha sido duro. Ah, el comienzo es duro. Muy duro. Porque yo tuve un comienzo muy duro. Este, donde me fui a Venezuela los 16 años, solo. Pero ya cuando llegas, tú tienes que ser un agradecido. Entonces, yo lo que le quiero decir a los venezolanos es que sigan luchándolo, que están afuera, que pronto van a retomar esa tranquilidad. Es así. Y cuando llego aquí, pues como estamos hablando, este, me vino una depresión. Una depresión fuerte, donde dormía todo el día en la casa, no salía, era duro, era duro, pero hoy con mucho orgullo puedo decir que he mejorado muchísimo, que he podido vencer esa depresión. Yo creo que esta cuarentena, a mucha gente le ha dado la oportunidad de decir, pana, tengo que ir para adelante. O sea, ya no me puedo quedar aquí tirado en el piso, porque yo estoy seguro que mucha gente que está sufriendo esta cuarentena y está sufriendo muy mal. Es así, es así. Y buscaste ayuda, Gabo. Me refiero a buscar ayuda, hablar con un psicólogo. Por ejemplo, aquí en Argentina es muy común que la gente vaya a terapia. Yo soy algo reacio. Sí, buscaste ayuda. Bueno, el psicólogo deportivo que es parte de este proyecto. Ok. Yo siempre pensé lo mismo que tú. Yo no, el coño de un psicólogo, eso es para los locos. Y fue cuando te das cuenta que no, tienes muchas cosas internas que no quieres contar a nadie, porque son muy personales. Yo he vivido muchas cosas duras, como cuando estuve en prisión en Francia. Para mí eso fue un momento muy complicado en mi carrera, donde nadie sabía. Pero yo ahí sí pasé momentos emocionales catastróficos, donde iba a la selección y nadie sabía. Y yo sufría las críticas. ¿Qué le pasa a Sichero? Entonces, bueno, yo no voy a estar contándole estas cosas a la gente. Pero hoy, bueno, ya hoy no le paro tanto, porque... No, hoy es un desahogo. Y lo puedes contar con tranquilidad. Yo también he tenido momentos malos en mi carrera o en mi vida. Y hoy lo cuentas como una anécdota y te ríes. Y también has adquirido un aprendizaje de ello. No, claro. Yo fui demandado penalmente. Fui demandado civilmente por dos millones de euros. Y dije, bueno, pero este, creerán que yo soy Ibrahimovic. Y si dije yo, tendrán que buscar los dos millones de bolívares puedo tener en ese momento. Bueno, pero vayamos a eso. A mí me gusta que las entrevistas seguramente... Bueno, viste las entrevistas. Sí, porque si es correlógico. Bueno, Gabriel, y a los seis años tocaste tu primera pelota. No, a mí me aburre. Yo estoy viendo la casa de papel. Ahorita estaba en la cuarta temporada que va y viene. Esto es así, esto es así. Recuerdo ese momento, Gabo. Tú jugabas en el Lens, ¿no? Si no me equivoco. Ah, en el Lens. Sí, en el Lens. Y después de la Copa América al Lens. Claro, claro. Que tienes una gran Copa América. Que también vamos a hablar de ello, obviamente. Te vas a Francia. Y bueno, tienes... Siempre fuiste un tipo de carácter fuerte. Seguramente quizás lo has ido amoldando a medida que ha pasado el tiempo. Pero cuéntanos eso. Que la verdad que nunca creo que has tenido la posibilidad de contarlo. No, no, no. Un partido contra el Brest, si no me equivoco. Creo. Con el Bastia. Con el Bastia. Y bueno, termina... Explícame cómo llegó a esa pelea donde terminas golpeando un directivo y las cámaras internas vieron la imagen. O sea, ¿cómo se dio eso? ¿Por qué llegaste a tomar esa reacción? Mira, fue muy simple. Yo cuando llegué al estadio, todos los compañeros me decían, mira, Gabriel, aquí esto es muy complicado. Bastia son un lugar muy duro, con la gente de color, con los latinos. Y yo, hermano, yo vengo de Venezuela. Vengo de Caracas, si tú me estás hablando tú. Yo soy, como dicen, malandro. A mí eso no me... Aquí, el que se lance a pegarme va preso, como se dice. Aquí no te va a pasar nada. Aquí, dale. Ojo, Ale, Gabo, perdón. Previo a este episodio, venías bien, venías siendo titular. Sí, todos los partidos. Teniendo partidos importantes, te sentías a gusto. Claro, sí, sí. Estaba muy feliz. El lence, un equipo, Real Madrid. Instalaciones, 20 canchas. Cancha indoor, gimnasio, sede, hotel, todo. Primer nivel. Primer nivel, tope. Ok, volviendo. Y, bueno, comenzó el partido. Íbamos ganando. Aquí me dicen, Gabi, si aquí no ganan, hay pelea, seguro. Y yo, bueno, no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? Hay que pelear. Porque en el fútbol, dentro de la cancha, todos hay que pelear. Claro. Y fue eso. Íbamos ganando. No, es uno, dos a uno, algo así. Y después creo que nos hicieron dos a dos en un córner. Iban en los córneres, te pegaban en la cara, pisaban mis compañeros. Y yo, güey, estos locos, ¿qué pasan? Y fue cuando comenzó una pelea brutal. Y fue cuando yo volteo así, yo, ¿qué hago? Veo a un señor empujando a todos mis compañeros en la banca. Y fue cuando yo pasé ahí y medio le hago así y lo empujo, ¿no? Ok. Entonces todo el mundo me vino a pegar a mí. Y yo decía, perro, ¿qué pasó esto? Resulta, después cuando me entero, a los días, que ese era el presidente del club de ese equipo. Imagínate, otro presidente del Bastián. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué hace un presidente? Es como que se ve a Filipe Valentiner. Sí, en la cancha. Sale y se entra golpe con todo el mundo o empuja al rival. Claro. O sea, no hace un tipo de ética o de educación. Los presidentes están arriba. De ese rango, de ese rango, claro. Sí, sí, sí. Ese rango, o sea, el presidente de Real Madrid no está. Ese está ahí arriba, yo qué sé. Estaba discutiendo negocio, etcétera. Ah, y una pelea, bueno, ¿qué vamos a hacer? Listo. La ve de arriba. Entonces, claro, cuando en el campo hubo narices rotas, ojos rotos, me vienen y me botan a mí. Y yo, claro, pero yo no hice nada. Ok. Entonces, un señor en esa pelea, cuando empuja a ese señor, me da una patada. Entonces, claro, yo, bueno, no pasó nada. Siempre lo importante es no te peguen en la cara. Y cuando me sacan, yo iba caminando hacia atrás porque había un jugador que también expulsaron que como que me quería pegar. Entonces, claro, yo estaba viendo de frente. Me acompaña el entrenador de porteros y nos metemos como por el lado de cuando vas hacia el vestuario, ¿viste? Que siempre hay una división. Sí, sí, sí. Yo entré por la derecha y en realidad tienen que entrar por la izquierda. Ok. Entonces, viene un señor y me metió un codazo en el estómago y me dice como, ¿cómo le dicen? Sudaka, go home, me dijo. Sí, sí, sí. Y claro, al meterme un codazo en el estómago, tampoco uno es, ay, ¿por qué me pegas? Sí, señor, ¿qué hice? Disculpe. Fue mi reacción dar un golpe y quedó grabado. Entonces, claro, yo soy el hombre más violento de Francia. Ok. Entonces, bueno, me suspendieron. No, no pasó nada. Y fue cuando me fui a la selección a jugar contra Argentina. Le ganamos a Argentina. Ok, me estás hablando, fíjate, yo no recordaba el año. 2011. Vas a Venezuela, a Puerto de la Cruz, partido memorable, que también hablaremos. Ganamos, sí, ganamos. Yo creo que vamos a hacer varios capítulos con Gabriel porque está bueno. Ok, y vuelves a Francia. Bueno, y fue cuando me llaman del equipo y me dicen, mira, Gabriel, tienes un juicio con la Federación de Francia. Y yo, arroba, ¿qué pasó aquí, pues? Entonces, yo me acuerdo que le dije a Ana Karina, le dije, no, amor, yo no voy para allá. Si me van a hacer de la vida imposible. Entonces, no, dale, tú tienes que dar la cara. Tú eres un tipo que no eres así. Tú no eres violento. Y bueno, me acuerdo que me voy para el aeropuerto, siempre escuchando a mi esposa. Capaz que no tuviera esposa y me quedaba en Venezuela. Ok. Sí, porque estaba asustado. Que voy a ir yo a ese rollo, claro, exacto. Claro, un juicio. Pero sabías ya la razón, sabías que te habían grabado o no. No, trataste de procesar, ¿por qué será que me están llamando por la golpiza? No, no me acuerdo. Me imagino que era de eso, pero no me acuerdo. Me imagino que era. Me dijeron, no, mira, es del problema. Ah, ok. Ok, listo. Me dijeron, no, no, va a ser un juicio. Seguramente te van a suspender. Y ya, bueno, está bien. Y fui para allá. Me acuerdo que yendo para el aeropuerto, típico de esa época, una cola de 70 horas para bajar. Y yo, mía, iba a llegar tarde. Nosotros viajamos en primera y bueno, uno podía llegar una hora antes en ese momento. Mira, amore, no llego, no llego, no llego. Y llamé a un amigo. Hermano, me buscá. Vino con la moto y me bajó hasta el aeropuerto. Yo tenía una maletita chiquita. Gabo. Llamé a Air France, a una persona de Air France. Me decían, mira, pana, yo necesito montarme ese avión, aguántalo. Y me aguantaron el avión para que yo pueda ir para viajar. Gabo, no, no. Me acuerdo, porque yo fui a cubrir ese partido de Venezuela. Yo perdí el vuelo para Buenos Aires. Porque era una cola impresionante en la autopista. Ah, bueno. De tres o cuatro. Yo perdí el vuelo. O sea, tú te salvaste por una moto. Yo tuve que irme, pagar multa e irme al día siguiente. Pero sí recuerdo claramente. No solo por la moto, sino porque tenía un contacto en Air France. Se viajaba mucho. Y yo, por favor, en Maiketía, ¿no? Ana, dile al tipo. Que me aguante. Una locura, ¿sabes? Yo no podía creerlo. Y bueno, llegué y el avión no salió. Y viajé. Llegué. Hice el juicio, tal, tal. Y entonces el equipo me dice, en ese momento, me dice, mira, hay que viajar a Bastia porque te tenés que presentar en la cuestión policial. Y yo, ¿para qué? Ya va, espérate, ya va. Llegas a Francia. Llegas a Francia y tienes el juicio al día siguiente. Sí, bueno, ¿qué pasó? Tú sabes, el típico... El relato. ¿Qué fue lo que hiciste? Ok, perfecto. Ok, entonces... Tú solo, tú solo con un juez, digamos. Ok. Sí, sí, yo solo. Este... Y... No, con la Federación de Francia, me imagino ahí. Con la Federación de Francia. Sí, sí. Vale. Entonces, me llama el directivo, bueno, estaba el directivo también del equipo Lens, y me dice, mira, Gabriel, tenemos que ir a Bastia, porque viste que Bastia es como Barcelona, son independientes, ¿sabes? Ah, no sabía eso. Ellos son Bastia. Perfecto. Entonces, fuimos para allá y, ¿cómo que en policía, sabes? Aquí, ¿qué es esto? No, no, tranquilo. Me dijeron que tú vas para allá, presente, y nos vamos. Entonces, bueno, fui para allá, me llevaron policías y todo, y yo, ¿qué es esto? Y al estar ahí, me dijeron, mira, estás detenido. Un mes después. Ay, la mierda. Un mes después. Ya, ya, ya va. ¿Cómo que un mes después? Claro, porque el partido fue hace, ponte, una semana. Claro, claro. Nos quedamos dos semanas con la selección. Yo qué sé, creo que ese día, creo que Ecuador jugaba primero, que Farid. No, claro. A todos los chamos. Ustedes se quedaron en Puerto Ordaz. Entrenando. Mientras que jugaba Ecuador y los chamos. Y después fue Puerto La Cruz. Ah, listo, ya entendí. Un mes después del partido. O sea, apenas llegó ese día, te dijeron, estás detenido. Sí, mira, estás aquí detenido. Y tuve casi dos días detenido. Claro, yo no entendía nada. Yo me fui bien preparado. Tenía, me acuerdo, hasta 2.000 euros en la mano. Y los demás me decían, ¿tú por qué tenés? Bueno, yo qué voy a saber. Si ustedes me dicen que va detenido, uno va preparado, pues, por lo menos. Claro, claro. Entonces, bueno, me tuvieron dos días. Me hicieron, el tipo me hizo una demanda civil y, bueno, son historias increíbles. Que fue cuando a mí sí me vino cosas muy fuertes. Me suspenderon cinco meses. El tipo me quería meter preso. Y, bueno, se ganó. No es que se ganó el caso, sino que ellos dijeron lo mismo que la FIFA, pues, o la Federación Francesa. O sea, me suspenderon cinco meses y cinco meses donde no podía pisar el campo. Ah, mía. Y bueno. Y estuviste dos días en una prisión especial, en una celda con delincuentes. Bueno, para mí, donde hay celdas, prisión sea con personas más o menos, personas... No, lo sé, lo sé. Yo no sabía quién estaba adentro. Yo dije, bueno, si aquí hay que darle, dale. ¿Y te pusieron tu uniforme? O sea, como si estuviera en una cárcel. No, no, estaba normal. Estaba normal. Imagínate, estaba en un cuarto así, bombillo blanco, que no es imposible dormir. El policía bueno, el policía malo. Claro. Donde uno no me dejaba nada y el otro, me acuerdo que me dejó hasta una Coca-Cola, ¿sabes? Me trató súper bien. Te trató bien. El típico policía malo que hay dos y hay uno bueno y uno malo. ¿Y sabían quién era? ¿Era el jugador del lens? El que me trató bien. Me decía, sí, sí, concha, ¿tú qué haces acá? Pero si tú... Bueno, cosas que pasaron allá adentro y que quedan como anécdotas. Pero sí sufrí, lloré muchísimo. Yo me quería ya ir para Venezuela. Bueno, pero gracias a Dios estuviste dos días nada más, digamos. Sí, dos días, pero después la jueza... Ojo, que fueron los dos días más largos de tu vida. Claro. Y claro, mi esposa no sabía nada, etcétera. Nadie sabía nada. Ok. Y creo que tú haces como una reunión con... No con la jueza, sino con... ¿Cómo se dice esa persona? Bueno, la que en realidad habla mal de ti, que tú eres... Bueno, me dice, mira, ¿tú no puedes salir de Francia? ¿Te retiene el pasaporte? Y yo, eres un criminal. Y yo estaba súper mal. No dormí en dos días. Triste. Y yo, mira, yo me quiero ir para mi casa, dije yo. Y fue cuando vino un tipo, un traducto, me dijo, no, pero por lo menos pelea... Pelea tu pasaporte, ¿sabes? Porque estás en una isla. No te puedes ir para donde estaba yo, en Lenz. Entonces le dije, concha, mira, si por favor puedo irme con mi pasaporte, eso, para irme para mi casa. Y si, bueno, una multa X, y bueno, se redujo. Y me dijo, bueno, te doy tu pasaporte, pero no puedes salir del país. Y yo me iba a ir para casa de mi hermana porque quería estar con familia. Entonces, no me pude salir del país. Y tuve un juicio penal, fue cuando invité a mi mamá, porque mi esposa estaba organizando todo lo de la boda en Venezuela. Era casa de diciembre y nosotros no íbamos a casa en diciembre. Entonces, bueno, vino mi mamá, me hizo mucha compañía. Porque, claro, un episodio así y estar solo te puede pasar cualquier cosa. No, te deprime. Te puedes lanzar el balcón, te puedes lanzar el balcón tranquilamente. Sí, sí. Y, bueno, me acuerdo que en esos momentos jugaba mucho Colos Dutti con Ronald Varga, con Tomás Rincón. Era lo único que hacía, porque tampoco podía aparecer en el campo de entramiento. Imagínate tú. Entonces, bueno, hice mi juicio penal. Me ayudó en ese momento una persona del gobierno, no me acuerdo su nombre. Héctor Rodríguez, sí. Bueno, no sé si me escuchará, ni idea, pero está en todos esos problemas. Las gracias, la embajada de Venezuela en París me ayudó muchísimo, puso el dinero. Bueno, se portaron bien conmigo. Hubo el juicio y, bueno, fue cuando la jueza dijo, me reuní con ella. Y, claro, yo lo que uno que escuchaba era prisión, prisión. Y yo volteaba así que... ¿Cuántos días de juicio, Gabriel? No, fue un día, pero fue un mes después de que me soltaron. Ok, o sea, tú estuviste los dos días en Bastia, te devolviste a Lenz y un mes después tuviste el juicio. Y en ese juicio tenías al tipo, al presidente del Bastia al lado, ¿o no? Como en Estados Unidos. No, eso fue una persona, otra persona, no fue el presidente. Ok, ¿y ellos querían? Él no fue, fue el abogado. Ok. Fueron representantes de la embajada de Venezuela en ese momento, en París, la abogada. Ok. Que también lo había puesto en la embajada, el gobierno, pagó por sus servicios. Y me acuerdo que estaba el cónsul también, y el agregado militar, que también era un excelente persona, de nombre Eddy. Ok. Y bueno, pasó lo mismo que pasó con la Federación Francesa. Bueno, cinco meses y tal, y fue cuando me acerco a la jueza y yo, escúchame, ¿puedo irme a mi país? Sí, sí, se puede ir. Mira, pana, yo agarré ese vuelo y más nunca vengo a Francia en mi vida. Claro, ya va, porque, exacto, tenías cinco meses de prohibición y en ese juicio lograste que te revocaran esa sanción, digamos. No, no, exacto, es lo que quería meterme preso. Él te quería meter preso. La sanción fue lo mismo que de la Federación. Imagínate tú, o sea, el tipo aparte que te tuvo dos días en la cárcel, que te hizo vivir todo eso, te quería meter preso. No, no, más nada, son experiencias negativas, que las transformas en negativas más adelante, obviamente, cuando ya pasas el trauma, que pasó mucho tiempo el trauma. Obvio. Y, perdón. ¿Y te volviste a Venezuela? Sí, me volví, me casé, todo, papá, papá, y volví al Caracas. Estuve cinco meses entrenando con ellos y fue cuando, después de los cinco meses, empecé a jugar. Habré jugado, no sé, siete, ocho partidos y me llegó una oferta delante de Francia, del mismo empresario que me llevó para allá. Perdón, ¿tenías cinco meses prohibido, no podías jugar en ningún lado? Prohibido en el mundo, sí, sí. Ok, listo, entrenaste con el Caracas. Estaba chita, me imagino, no recuerdo quién estaba y entrenaste ahí. No, estaba Bencomo. Estaba Seferino Bencomo, ok, perfecto. Que bueno, que después jugué los últimos ocho partidos y fue cuando me llegué la oferta. Mira, tienes una oferta delante y decía, delante de Francia. No, le dije, mi amor, me quedo aquí, yo estaba súper bien en el Caracas. Y dije, no, no, tú tienes que ir, demostrar que Gabriel Cichero no es un tipo violento. Tú tienes que ir para adelante. Y bueno, me acuerdo cuando llegué a Francia, a París, dije, porque la cabeza, esto por eso está Creative Winner, la cabeza es tu mejor herramienta o tu peor herramienta. Sí. Yo llegué a Francia y yo dije, voy preso aquí. Me va a estar la policía. El tipo. No, claro, uno se hace película, ah, tú eres el tipo, vas preso, me van a mandar. El tipo del Bastia sabe que estás volviendo y quieres joderte otra vez. Sí, sí. Exacto. Entonces me acuerdo que hago la pretemporada y el entrenador me dice, está opcional de quedarte solo en el cuarto. O con un compañero o solo. Yo le dije, no, solo. Y me acuerdo que, Fernando, todas las noches lloraba. Lloraba. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Estabas arrepentido? No, con miedo. Con miedo. No arrepentido. Con miedo. Ojo, pero Gabriel, el club confió en ti y es obvio que sabía de todo el expediente, de todos los antecedentes. No, yo creo que vieron un tipo no vale. Este es un guerrero de la vida. De ir a Bastia a hacer eso. ¿Te hablaron de ello cuando te contratan? ¿O el tema no se tocó? Bueno, no sé. Yo me acuerdo que les dije, mira, yo a Bastia no juego. Yo no voy para allá. Ok. Y ellos me dijeron, no, vale. Entonces me acuerdo que una vez jugamos contra Bastia, cuando subió el equipo a primera, estaba Bastia también en primera. Y yo les dije, no, yo no voy para allá. Ah, no, creo que ellos vinieron a nuestro campo y vi a la persona. A la persona que hubo un incidente. Y bueno, no pasó nada, obviamente. Pero sí fueron momentos muy duros. Pero ¿qué haces ahí? Volteas la mirada. Evidentemente no lo vas a saludar. Ah, vale. Ya pasó. Eso como... Bueno, es que van a decir que Gabriel... Gabriel es violente, pero como en Panamá, que me noquearon y ya pasó. Ya va a ser. Ah, recuerdo esa. Recuerdo esa que no... Es que... Por culpa de mi hermano que le pega al portero, me pega a mí. Y me noquearon. O sea, tú viste en la clínica y me acuerdo que me contaban unos amigos, bueno, Fortunato y Yajaira, que tú los conoces y son como unos padres putativos para mí. Los quiero muchísimo. Claro. Que me contaron que tú repetías tres frases. Soy Gabriel Sichero y juego en el Deportivo de Italia. Pero qué fuerte, ¿no? Sí, no, yo me río ahora, pero cuando me lo contaron en el momento dije, ver. No, y la vida es tan increíble que me mudó para Panamá, pues. Me voy para allá y yo, mira, ah, nos jugábamos contra Panamá. En Puerto Ordaz, Conchita. Y yo dije, este es el momento de la venganza. Este tipo casi me pudo matar. Me hizo un edema cerebral, aquí en la derecha. Eso fue, recuerdo, en Pata Cafú de penal. Yo estaba en la cancha, minuto 90. Y en la celebración se armó todo el rollo, ¿no? No, fui yo a agarrar el rebote y vino el portero y me empezó a pegar como un loco. Y fue cuando yo hice así, o sea, yo ni reaccioné. Me acuerdo del video. Y yo, no, tranquilo, hermano. Y vino mi hermano y lo partió en medio. Y bueno, bueno, se formó la batalla campal. Y yo salí hiper adjudicado porque, claro, cuando yo veo a mi hermano así, esto es todo por el video, ¿no? Yo voy a defender a mi hermano. Y vino, claro, cuando me vienen dos, tres tipos de ellos, que va a ser uno. Uno va para atrás. Y fue cuando vino un tipo por detrás, el Román Torres este, y con un rollazo me pegó aquí. Ah, ¿fue Román Torres? Sí, cuando yo giro así, me noqueó y mi hermano no se dio cuenta. Entonces, viene Panamá en el 2016 o 2015. ¿2015? Antes del de juego a la eliminatoria. Sí, sí. En Panamá es cuando sale el rollo Arango. O Panamá y Honduras. Exacto, después, después de ahí. Y yo dije, este es el momento de fracturarlo por donde sea. Porque, claro, me... ¿Jugaba titular? Él jugó titular y yo jugué titular. Ok. Días previos, yo no sé si cosas del destino o fue mi hermano. Hermano, me cae encontrar con Román Cuello y me dijo que Berro, que tu hermano, que muchas disculpas, que estoy arrepentido. Pero bueno, años después. Y yo dije, Berro, no puede ser. O sea, como que me calmé. Ya va, años después, pero días antes de jugar el partido. O sea, te lo cuentan días antes. No, él nunca, o sea, ellos nunca me pidieron disculpas o yo qué sé. Me llamaron, coño, Gaby, mira, fue una pelea. Y yo, capaz que le he llenado el hermano, ¿qué vamos a hacer? Cosas de la pelea. Cinco años después pasó eso. O cuatro años. Yo dije, esta es el momento. Esta es tu oportunidad. Esta es mi oportunidad. En un córner de una vez, Buketi. Y fue cuando me lo encontré en el campo. Después mi hermano me contó la historia y tal. Y yo, gónchale. Y me dio un abrazo, hermano. Y bueno, como hombre, dije, no, hermano, tranquilo. No pasa nada. Y en Panamá me lo encontré otra vez. Un día estaba en una tienda Nike. Y me acuerdo que estaba firmando autógrafo y eso. Y yo lo saludo. Hola, ¿cómo está? Y me da la mano, pero yo siempre digo, la gente mal. No por él, ¿no? Pero por maleducada. Que te da la mano y no te mira los ojos. Y no ves, claro. Como que... Ahí me provocó a sacarse la broma encima. La mano. Ajá. ¿Y entonces? Claro, le agarró la mano y se la empujó hacia mí. Y tú le dije, ¿tú sabes quién soy yo? Y me miró así. Pum. Mi pana, Gabriel Cichero. Eh, ¿cómo estás? No, pero ya habíamos hablado en el campo, ¿no? Ok. Y bueno, pero bien, todo bien. El que sí nunca me encontré que fue el responsable fue el Pineda ese, el portero. Pineda, si estás viendo el video, no vayas por Barcelona. Pineda, sí. Y yo vivía en Panamá. Ojo, capaz hablas con Pineda y terminas haciendo un live entrenando. No, no, no. Eso sí, bueno. Mira, y Román, ¿qué te dijo en el campo? Te pido disculpas, hermano. No, no. Sí, sí. Pero bueno, el partido fue patada, kung fu, porque me acuerdo que había quedado un diluvio. Claro. Y se inundó la cancha. Pero bueno, como te dije, uno tiene que aceptar los errores, las reacciones, ya pasaron. Yo cometí errores en mi vida, como tú, como todos, como cualquier técnico, presidente. Imagínate, el presidente de Venezuela, el presidente de España, todos cometían errores. Y como hoy en día todo está mediático que, no sé, un autogol es el peor jugador de la selección. Un gol es un fenómeno. Entonces, así son, así son. Y cuando tú eres futbolista tienes que lidiar con todas esas cosas. Y yo lidié extra futbolísticamente con esto que pasó en Francia, que para mí sí me afectó mucho, Fer. Y pasaron varios años donde yo no podía sobreponerme a ese trauma. Y capaz que mi ritmo futbolístico en la selección, sobre todo en la selección, porque como yo era tan criticado, cuando yo decía, pana, si yo soy el mejor, ¿por qué me critican tanto? Se ve que había algo interno, decía, dentro, o de la selección, o de la federación, o yo qué sé. Que vamos a hacer una propaganda de Sichero para sacarlo. Porque como no había otro, no había otro lateral izquierdo. O sea, yo no quise hacer lateral izquierdo. Yo fui a la selección con Faría, me acuerdo, cuando debutó su primer... Cuando estaba en la cuerda floja contra Ecuador, que eliminó a Miquimia Vitali... A Biel, absurdo... Sí, que pierden 4-0 con Brasil en Puebla, luego vamos a Puerto la Cruz. Y me dice, Gaby, me acuerdo, en el autobús, me dijo, Gaby, llegó tu hora. Vas a jugar de titular contra Ecuador. Yo, perro. Y como él era muy estricto, ¿sabes? Muy de bielsa, no puedes usar el teléfono, la computadora... Me acuerdo que estaba en el hotel, y yo estaba arriba con mi computadora y me vio. Y yo dije, perro, no soy titular. No, yo no juego. Claro, entonces me dejó así como... Me miró así y dijo... Y siguió. Yo dije, mierda, en la cabeza... Te salvaste. No, en la cabeza... Te sentías como en el colegio, ¿no? Con Faría. Sí, claro. Yo no me voy a ir a la profesora. O con mi papá, que perro, de punta de bicho. Y bueno, jugamos ese partido y jugué de central. ¿Y cómo es? Y ganamos 3-1, que fue cuando... Jugaste tú con Fuenmayor, si no me equivoco. No, Fuenmayor fue lateral izquierdo, Rosalén, la derecha. Y tú jugaste con Rey. Con Rey, exacto. Con el caicedo ese con una bestia y le ganamos 3-1 con ese golazo de Arango de fuera del... Un baile, un baile, un baile. Y fue cuando Faría... Y bueno, todos nosotros comenzamos un nuevo camino en la selección. Chicos muy jóvenes, Tomás Rincón, Roberto Rosales. Joaquín Lucena jugando doble 5. Maestro Rico. Fue un nuevo proceso y... Y bueno, de eso se trata. De nuevos comienzos, nuevos proyectos. Alejandro sale de la selección. Viene Gabriel Cicero. Yo como central. Y fue cuando cambió mi vida a lateral izquierdo. Pero yo nunca fui lateral, Fernando. La gente debería decir, pana, este tipo... Agradecerte, agradecerte, claro. No, no, a mí no me interesa agradecer. Pero decir, pana, este tipo tuvo los... Tú sabes que para adaptarse una posición que era sumamente distinta a un central. Porque central quita, oh, figura. Pero la gente tiene que ir y volver. Sí. Entonces, 3 centros malos, ya eres un desastre. Un centro bueno... Un cierre. Tiene que hacerlo porque es lateral. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, pero te fuiste adaptando, Gabriel. Te fuiste adaptando. Me adapté porque creía en mí 100%. Porque yo, mi mente siempre fue... Yo soy el mejor, yo soy el mejor, yo soy el mejor, yo soy el mejor. Entonces, titular central. También titular lateral izquierdo. Y poco a poco sí sentí como... Vamos a sacar Cicero. Pero vamos a... Ya va, espérate. Dentro mío. Sentiste dentro tuyo, o que sentiste dentro del grupo, o que sentías de la gente, o sea... No, no, no. El grupo, excelente. El grupo, te van. Un equipo, un grupo, pero el mejor. Por eso logramos semifinal de la Copa América, porque un mal grupo no llega. No, obviamente, obviamente. Bueno, me encanta... El cuerpo frontal, el cuerpo técnico, exigente, duro, fuerte, muy frontal. Pero te ayudó. Sí, me ayudó. Yo también soy un tipo frontal. Los hermanos Cicero somos un tipo frontales. Que Alejandro... Lo sé. Alejandro era de que, ¿qué vas a hacer? Vamos al cuarto y hablamos y nos damos. Entonces, claro, la gente le tenía miedo a Alejandro. Entonces, claro, viene Gabriel Cicero otra vez. No, y aparte, Gabo, perdón que te interrumpa. Ya había un tema en ese momento con César y tu hermano. Recuerda la famosa declaración que Alejandro estaba en Disney y en París, que no quiso volver a la selección. Entonces, era como que, bueno, soy el menor de los Cicero, pero sigo siendo un Cicero, pero eso no jugó en tu contra. O sea, Faria supo separar eso. Bueno, yo sí te puedo decir que yo a los 20 años debuté en la selección mayor. 19, 20 años. Sí, contra Colombia y en el Campín. Y que ya había jugado a eliminatoria. Y que ya Richard me tenía ahí. Entonces, ya yo estaba con un hombre bajo en la selección, pero yo estaba jugando en Italia en la seriedad. Debuté con mi hermano. Alejandro decidió. Yo le decía, me acuerdo, en una comida que estábamos en el latillo, César Faria, llamándome, me dice él. Te le digo, mira, yo quiero contar contigo y tal. No sé qué cosa. Me imagino que lo correcto es lo que haría un técnico profesional. Comunicarte con los pesados para ver qué pasa. Y Alejandro fue cuando decía, no, no, yo no voy a ir. Y bueno, se le respeta a ambas personas. Después hubo un encontronazo. Años después se encontraron. Sí, me lo contó Alejandro Uruguay. Son dos personas muy de ir al choque, al golpear. Entonces, me imagino que los dos se encontraron. Ya esto, ya para qué, se dieron un abrazo. A mí me pasó con César, Gabriel. Yo hablé con César hace un año aquí en Argentina. Y obviamente viven la tensión, porque tú sabes la relación que yo tenía con César. Y él que no le gustaba la crítica. Y yo quizás era uno de los más fuertes, pero fuertes con argumentos. Nunca de mala leche, digamos, por decirlo de alguna forma. Y... Había mucho periodista en ese momento de mala leche. Sí, sí. Y yo sé que muchos hablaban mal de mí, cualquier cosa, dirigido por otras personas. Pero bueno... Lo sé, lo sé, Gabriel. Lo sabemos, lo sabemos. A mí lo que me mostraba eso es que yo era importante en la selección. No, obvio. Porque si no hablas de ti, no hablas de ti porque ni juegas y porque no eres importante. Obvio, pero lo que voy. Y nada, su concesa terminó surgiendo una charla espectacular de fútbol. No, así va. De fútbol. Él fue madurando. Mira, tanto él como yo maduramos muchísimo. Son parecidos. Son parecidos. Somos parecidos. Somos duros. Vamos para el frente. No le tenemos miedo a nadie. Y para mí, y yo se lo comenté, cuando yo me fui a India, él me dijo, Gaby, vente para el Zulia. Me dijo, sí, va. Le dije yo, vamos para allá. Y bueno, no se dio. Pero yo siempre que hablo, mira, yo agradezco a Bazán, agradezco a César Faría, porque en su momento yo no lo entendía. Porque era joven, porque era rebelde, que me sacaban la chicha, que me decían las cosas a la cara y yo me tenía que aguantar porque yo quería ir a un mundial. Y yo le dije, hermano, gracias por todo lo que me enseñaste, por todo lo que hiciste por mí. Porque yo me acuerdo, cuando estaba en Argentina, yo me fui un mes antes a preparar con Bazán a la selección. Ajá, párate ahí, párate ahí. No, no, yo no voy a hablar de ese tema porque hay que decir, bueno, pero este está loco. No, pero ya va, ya no, no, ya va, qué tema. Párate ahí. Fíjate, durante nueve años, para que veas que puedes confiar en mí, durante nueve años yo mantuve eso y no se lo conté absolutamente a nadie, a nadie. Y mira que era un tuit, era un tuit espectacular. Iba a ganar, uy, la cantidad de seguidores. Seguidores, no, en ese momento queríamos seguidores. No, pero la verdad es que tú sabes que conmigo podías confiar. Es verdad. Y yo no se lo conté absolutamente a nadie. Y lo agradezco, lo agradezco. A nadie. Y ha pasado mucho tiempo. Y tú mismo, tú mismo me diste el centro. No, porque me recordé que es verdad que me recibieron un mes, fui a la casa de César, me trató brutal, él confiaba en mí, yo también. Fue como un momento, yo lo tomé así. Mira, él necesitaba de mí y yo necesitaba de él. Entonces, bueno, o cambiamos los dos o esto se rompe. Me invitó a la familia, todos fuimos en su lancha. Me contó. Con Lino, con Guacam... ¿Cómo es el portero? César... Baena, Guacharaca Baena. Disculpa, con Baena. De los mejores de la historia de Venezuela. Con Matías. Y yo dije, pana, ¿qué pasó aquí? Y eso ayudó a que yo fui el mejor lateral izquierdo de la Copa América. Ayudó un mes de preparación. Cuando todo estaba en los clubes, yo dándole mira, solo con Bazán, doble turno todos los días. Y mira que Bazán era jodido, hermano. Era bravo, era bravo. Y él también iba para adelante. Él no, 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 que estoy cansado. Dale, rompete. Bueno, pero fíjate que fue lo mejor que te pudo pasar cuando parecía que era lo peor. Le cuento... Para la Copa América. Partido Newell's, gimnasia en Argentina. Yo voy a la cancha porque jugaba maestrico en gimnasia y este... No, contra Tigre. No señor, no señor. Newell's, gimnasia. Dos a uno. Contra gimnasia. Claro, el maestrico entró el segundo tiempo. La primera pelota que toca la pierde. Y empiezan a putearlo en la tribuna como no tienes una idea. Tú sales en el entretiempo. Yo estoy en la zona mixta esperando a los dos para saludarlos, para entrevistarlos. Y viene Gabriel con los audífonos muy cabizbajos. Y sin yo preguntarle nada, me cuenta. Yo, cabo, ¿qué pasó? ¿Por qué saliste en el entretiempo? ¿Por qué saliste en el entretiempo? Claro, no, porque en el entretiempo íbamos perdiendo un acero o algo así, no sé. Y vino un jugador, Rolando Schiavi, que era el capitán, bueno, tú sabes, Schiavi era como uno de los dioses del fútbol allá. Y me, al frente de todos mis compañeros, del técnico y todo, me echa la culpa de que el gol fue culpa mía. Haya sido o no, esa no es la forma de un capitán de ir a un compañero. Porque lo que hace es quebrar el grupo, hace es quebrar el momento. Te habló mal, te habló golpeado. No, sí, vino a pelear conmigo y yo, para adelante, ¿sabes cómo soy yo? Date, vamos a darnos. Y nos dimos y me sacan en el entretiempo. Y ganamos 2-1. Claro. Entonces, claro, como es el fubano, el sichero culpable. O es el culpable de Pedro porque lo sacaron y ganamos. Y yo dije, bueno, en el autobús, si es hombre, nos damos. Y no pasó nada. Te comenté, concha, mira, pasó esto. Tú me comentaste eso ahí y me dijiste, palabras textuales. Me calla coñazo con Schiavi. Y yo le digo, Gabriel, con Schiavi. Oye, hubiese elegido, o sea, por el peso que tenía Schiavi, yo sabía que iba a ser perjudicial para ti. Y bueno, hablábamos. Bueno, porque... Nos dimos un abrazo. Te dije, dale, tranquilo, me vas contando. Antes de que tú me dijeras, Gabriel, no te preocupes que esto no sale de aquí. Y bueno, y efectivamente no salió. Ajá. ¿Y qué pasó después? No, no, claro. Pero así hubiera sido el presidente o Pedrito. Coño, tú no puedes venir a pelearme. No, no, claro. Un tipo que mide 1,90 y pico, ¿sabes? O sea, porque ya va. No es que te fue a reclamar, sino que se paró y te iba a un golpe. Porque me vino de frente un tipo de 1,95 metros, una cara de loco. Se me pone cerca la cara y yo lo que hice fue sacármelo de encima. Y yo dije, si me llega a reventar mi primero, yo no me voy a dejar pegar primero. Claro, claro. Lejano me dijo, nunca te dejes pegar primero porque si te pegan bien, vas para el piso. Claro, claro. Y yo también voy para adelante. Entonces, bueno, no es que eso fuera una golpiza, fueron unos empujones normales. Y, bueno, me saca y a los días siguientes el club me comunica que, mira, que no queremos contar más contigo. Faltando un mes, ese semestre, no igual, estaba muy mal, estábamos de último. Bueno, tú sabes las presiones que hay en Argentina. Siempre paga el extranjero. Me echaron a mí, me echaron a Sebastián Taborda. Era un amigo tuyo, ya déjame bajar un pelo en la cortina, ya va. Sigue contando. Sí, Sebastián Taborda, uruguayo, excelente. También un tipo que iba para adelante. Tú es en vivo, hermano. Ajá. Sí. Sí, Taborda. Te acuerdo que cuando fui a visitarte a Rosario, que muy amablemente me dices, Petro, quédate en la casa porque no estés gastando. Y ese es Gabriel Sichero. Bueno, pero aquí la gente creerá, no, que Gabriel es un boxeador. No, yo fui un tipo que va para adelante. Tuve errores, no pasa nada. Ya hoy hay otro Gabriel Sichero, a los 35 años. Y llegué y me dijeron, mira, no contamos más contigo. Te vas a entrenar a la tercera de Newell. Y yo, ¿qué? ¿Cómo es eso? Evidentemente, evidentemente. Paséme la para irme, pues. No, pero espérate. Evidentemente, el detonante fue esa pelea. Me imagino que le habrá dicho, sáquenlo, yo qué sé. Claro, yo no juego más con este. Claro, sí, 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 sí. Porque él era el capo, pues. Yo me acuerdo una vez en el vestuario, teníamos un roce y, bueno, no, él era un tipo jodido. Él era, iba ahí y le pegaba a todo el mundo. Yo, bueno, ¿y este quién es, pan? O sea, tú serás, para mí era una admiración tener a alguien así. Claro, un respeto. Exacto. Entonces, una vez entró y me echó agua. Me echó agua y yo me le paré de frente. Mira, a mí no, ¿eh? A mí no, a mí me falta, a mí no me falta respeto. A mí, no, que tú eres un amargado. No, amargado no. No, solo que no me eches agua porque me tienes que echar agua. Ok. Entonces, bueno, yo soy de los que prefiero cortar la relación rápido y no tener relación y dedicarnos a jugar, a entrenar, a que venga un tipo y me esté molestando cada rato y cuando explote, concha, le va a pasar algo grave, ¿sabes? Yo prefiero cortarte. Entonces, Petro y yo no nos llevamos bien. Hermano, pasó un incidente, da, da, da. Porque siempre hay incidentes en el campo, en los entramientos. Que haya el incidente, cortala hasta ahí y no me hables más. Buenos días, buenas tardes. Porque mi familia siempre me dijo a todo el mundo, buenos días, buenas tardes, buenas tardes. Sí, con educación, claro. Entonces, bueno, pasó eso, lamentable, porque nadie quiere tener problemas. Yo siempre he sido extranjero, los extranjeros siempre le echan la culpa al extranjero. Es lo más fácil de hacer, votar al extranjero que al local. Y me llamo a Faría. Pero Faría pasó esto y tal. Veinte para Puerto la Cruz, que estamos a ponerlo como un animal. Y fue cuando me fui, me acuerdo, visité a mi hermano una semana. Que estaba en el Millonarios de Colombia. Y vi verlo campeón. La Copa Colombia, claro, contra Guayacachico. La Copa Colombia con Richard. Yo le dije, mira. Le dije, César, me voy una semana con mi hermano. Y después me voy para allá para que descansara un poco. Y yo, bueno, vete para allá, dale. Y después te vienes para acá. Lo vi salir campeón. Me fui para Puerto la Cruz solo. Me acuerdo que entrenaba en la cancha de Lanzuati. Y a veces hacía fútbol con ellos. Y me sacaron la chicha, Fernando, pero mal. Y fue cuando otro mes más, que nos fuimos para México. Fuimos a hacer la pretemporada allá en Dallas. En Dallas, en el predio que consiguió Alejandro Moreno. Que todos dicen que es una locura. Y que eso cambió al equipo. Le dio un plus. No, y también al entrenamiento Abazán también. Y dijo, cuncha, le dio tantas cosas bonitas. Y dijo, esto hay que hacerlo. Y fue cuando empezó con el tema de las elásticas. Ahí, pa, 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 todos los días. Y bueno, fue cuando hice esa gran Copa América. En conjunto con mis compañeros. Que la verdad, fue algo increíble. A nosotros. Vamos a hablar, vamos a hablar de esas Copas América. Sí, sí, fue una preparación especial. Yo te digo algo. Yo creo que va a haber una parte dos. Porque tampoco puedo hacer una película. Pero va tan buena esta nota. Y creo que estoy seguro que la gente la está disfrutando. Y quiero que comenten. Y le manden mensajes a Gabriel. Porque Gabriel, es cierto, fue muy criticado. Pero es un tipo con una carrera para admirar. La verdad, para admirar. Es cierto. Ha tenido sus errores como todos. Gabo. Sí, obvio. Esa Copa América, a mí me tocó cubrirla. Yo estuve en todos los partidos. Y recuerdo ese empate en La Plata con Brasil. Donde el equipo sufrió en los primeros minutos. Pero luego se asentó. Y luego llega el triunfo con Ecuador. Con el golazo de Maestrico. Y ya, fecha 2. Y estaba Venezuela clasificada. ¿Qué me puedes ir contando? Increíble, increíble. La salvada que hizo. Fue tan solido. Evis Carrondo. Que se lanza. Sí, contra Brasil. Claro que no es mano. Eso ya tenía que decirte. No, pana. Venezuela va para adelante. Porque esos tipos no fallan esos goles. Es verdad. No puede ser. Un tipo que gane 20 millones de euros al mes. En una situación así. Es increíble. Entonces, ahí empezó. Ahí empezó a mostrarnos a todos los mismos, pana. Empate Brasil. Vamos. Vamos con todo. Nos fuimos al predio de... ¿Cómo es? De Estudiantes de La Plata. City Bell. Súper bien. La gente ahí. Calidad. Teníamos la cancha ahí. París no quería que nos fastidiera nadie. Ni la prensa. Nadie. Lo sé. Conectado del mundo. Y bueno, capaz que esa ladilla está todo el día encerrado. Capaz que te daban más energía. Y si no, pana. Ya, esto es lo mío. Vamos a jugar. Reventar la liga. Y ve qué pasa. Empate. Vino Ecuador. Ecuador en Salta. Partido. Me acuerdo que tuve una bomba ahí, que lo coloqué en las redes hace poco en Creating Winners. Ajá. De fuera del área. Me dio un pase a Arango y un poquito más cerca al área como la de Tachira. Metí un bombazo que el portero me la sacó del ángulo. Y casi mi cua hace un gol. Sí, sí. Después te metes en el video de Creating Winners y ya lo vas a recordar. Perfecto. Y ya yo ahí, viendo ese video, yo me decía, no, pana. Yo era otro Gabriel. Yo era el Gabriel preparado hace dos meses. Viví cosas difíciles. Y este es mi momento. Aquí tengo que mostrar quién es el verdadero Gabriel Cicero. Y fue. Le ganamos a Ecuador. Empatamos con Paraguay. Cuéntame esa jugada. Porque esa es jugada del 3-3 con Paraguay. Ese resultado épico. Tú la inicias. Tú la inicias por la banda izquierda. Sí, sí. Te la das Arango. Veo mucho esa jugada hoy en día. Porque, bueno, no hay más nada que hacer. Claro, iniciamos la iniciativa. Yo se la voy a Arango. Me la da a mí. Como que creo que vuelvo a tocar. Tú se la das a Juan. Y Juan busca. Y Juan saca el córner. Exacto. Sí, sí. Me acuerdo que se jugaba mucho ahí por la izquierda. Conmigo. Porque yo iba como loco al ataque. Tú subiste bastante. Iba y volvía. No, pero y volvía también. Ah, porque Roberto no volvía. No, vale. Digo yo que la gente pensará. Ah, iba, pero no volvía. No, yo estaba preparado de ir y volver. Es así, es así. Siendo central. Exacto. Entonces, bueno. Llega el córner, tú vas a cabecear. Porque eras uno de los... Claro, yo... Fueba aéreo. Tú y Osvaldo. Osvaldo. Grendi. Grendi. Después salió Reni Vega. Claro. Cuéntame. La cabecea. Y no, vale. Una locura. Eso fue una locura. Eso fue... Ganamos la Copa América prácticamente. Porque seguíamos invictos. Claro. Venezuela nunca creo yo que ha estado invicto en la selección, en una Copa América. No sé, ya ni me acuerdo porque... No, en Copa América. No, que en el año 31... No, bueno, en la Copa América de Venezuela. Venezuela va invicta porque empata con Bolivia, le gana Perú y empata con Uruguay en Mérida. Pero bueno, aparte... Disculpame. No, pero no pasa nada. Iban perdiendo 3-1 y faltaban 5 minutos. Y lo empataron en el minuto 90. O sea, una cosa... Aparte, era cómico, Gabo, porque en ese momento, a medida de los resultados, iba cambiando el rival. Es decir, cuando el partido estaba 3-2, era Colombia en Córdoba. Y con el 3-3 pasamos a jugar con Chile en San Juan. Era... Todo iba cambiando. Una locura. Sí, sí. Y bueno, se desató la locura. Bueno, tranquilo. César siempre fue muy... Mantenía como una tensa calma. Como que, eh, no han hecho nada. Aquí, dale. Aquí hay que salir campeón. No sea grande, claro. Exacto. Humildad. Y era muy duro. Pero te hacía bajar rápido a la tierra. Que no has logrado nada. Porque, en realidad, Venezuela nunca ha logrado nada en las cosas así. Mundiales, Copa América. Eso sí es agrandarte. Salir campeón de la Copa América e ir al Mundial. Obvio. Entonces, bueno, hizo un gran trabajo con el psicólogo. Vino Paraguay. No, perdón. Vino Chile. Vino Chile con tu gol. Vino Chile. Claro, vino mi gol. Ojo. Ojo. Hizo un gran trabajo. Ese día... Ese día... A ver, como hay partidos en donde Venezuela, por ejemplo, con Paraguay en la semi. Para mí mereció ganar... Chile fue muy superior ese día. Sí, sí. Hubo palos. Yo salvé dos en la raya. Reni sacó 15 pelotas. Pero es el fútbol. Es el fútbol. Es parte del fútbol. Y tiene que ser así. No nos rendimos. Porque si no, tú dices, verro, vamos a echarnos todos para atrás. 7-1-1 lo hacemos, ¿no? No, nosotros ganamos, dando batalla, hicimos el gol de Vizcarrondo, golazo. Golazo. Vine yo y bueno, tuve la suerte, como digo yo, de estar ahí. Porque nunca he hecho un gol así en mi vida, de rebote así... Cuéntame esa jugada. Cuéntame esa jugada desde que Arango está poniendo la pelota para el tiro libre. No, la idea siempre fue buscar a Vizcarrondo. Siempre. Ok. César dijo, siempre a Vizcarrondo. Primer palo, Vizcarrondo. Que así fue la primera jugada. Así fue el primer gol. Vizcarrondo es una bestia, una fiera. Entonces, me imagino que Arango, él busca ahí al primer palo o al gol. Que salga o cualquier cosa, pero que vaya para el gol. Y claro, el portero. Ve tanta gente ahí que se encuentra con... Le picante y lo mata. Y yo me pude... Me acuerdo que me marcaba Arturo Vidal. Y en los córneres me metí el dedo en el culo. Eso es una distracción difícil. Sí, y yo me aguantaba. Y bueno, no pasa nada. Y ahí está. ¿En todos los córneres? Sí, en varios córneres me metí el dedo así. Y yo, bueno, está bien, no pasa nada. Y que se hace el pendejo. Exacto. Yo no era... Yo nunca fui un tipo de golpear. No me gustaba porque... Pero ¿sabes qué? Yo creo que te lo hacía. Pues sabía que tú eras reaccionario. Y dije, este va a caer. Pero no caíste. No, no, no. Yo, la verdad, nunca es lastimado a un jugador así de mala leche. Pisar en los pies. Para mí son puros caimanes. Es mi percepción de jugador. Sí, o sea, nunca fuiste... Nunca fuiste de forma desleal a querer lesionar a un jugador. Nunca, jamás. No, pero no de lesionar. Porque si yo iba con todo el balón. Pero no esas bobadas de pegarle en la nariz a un jugador. Porque, concha, esa es la carrera de un amigo. De un colega. Si no trabaja o no juega, capaz que no renueva. Entonces, yo no podía ir pegándole a las personas. Meterle el dedo y tal. Bueno, eso es otras personas. Y, claro, cuando vea el gol, digo, bueno, ahí está. Yo no le metí el dedo. Yo le metí el puño hasta el hombro. Le metí yo. Ojo, después no le dije nada. Yo callado. Porque yo también lo marcaba a él. Él me marcaba y yo lo marcaba a él. No, y ojo, todavía quedan 10 minutos. Exacto. Y él era muy buen cabezador. Bueno, lo es. Y, bueno, tuve la suerte de marcar el gol. Mandé a calle a todo el estadio porque... Perdón, perdón, perdón. Cuando Arango remata y tapa a Tapia, si no me equivoco, ¿qué era? Tú al ver la pelota dijiste, esta es la mía. Claro, metí la plancha. Me lanzo en plancha y adiós. Claro, porque tenía la marca ahí que... Normalmente, y eso pasa, que tú dices, no, pero ¿cómo no va a marcar este? Es que uno piensa que el portero la va a agarrar. O sea, el defensor no va a pensar... O sea, la mente del defensor no está tan conectada como la que va a atacar al gol. Porque el que va al gol tiene otra mentalidad. En cambio, el defensor tiene la mentalidad de decir, ay, pero que no me hagan gol, que no me toque a mí, que por favor... En cambio, nosotros, el que va a hacer el gol, tiene una mentalidad de guerra de decir, hermano, que me toque porque la voy a clavar en el ángulo. Ok, ok. Esa es la diferencia cuando tú atacas y tú defiendes. Por eso es que los contragolpes, ¿por qué los que atacan son tan verticales y tan rápidos y el defensor no llega? Porque, pana, voy a hacer gol. Claro. Y a mí me da la oportunidad, en un contragolpe, yo voy ahí como gol. Pero el que defiende dirá, perro, pana, este me va a ganar porque... Sí, sí, sí. Hay otro más atrás que me va a ayudar. ¿Entiendes? Entonces, bueno, vino el gol, metí el planchazo y, perro, es una locura. Me fui gritando, ¡ah! Y lo primero que no sé por qué, de... Así. Bueno. Cayó la gente, porque eran 40.000 chilenos. Sí, eran 1.000 venezolanos ese día. Y la propaganda que nos puso el psicólogo muy bien, que usted, Venezuela, para las... Para las mises, ¿no? Para las mises y novelas. Para las novelas. Ah, o sea, utilizaron eso en la charla. Como que mira cómo se están burlando. Claro, me imagino como a nivel motivacional. Y no fue que... Ah, por eso ganamos el partido, ¿no? Fueron por muchas cosas. Obvio. Por el juego táctico, por la garra, por las ganas de querer ser distintos. Y bueno, ganamos ese partido increíble. Me hace la entrevista Fox Sports. Y yo le dije, bueno, hoy a los chilenos les tocarán brindar con un vino tinto, porque... Me salió del alma. Pero estuviste muy bien. Y para que sepa, mi esposa estaba viendo esa entrevista y fue cuando dijo, ay, qué lindo ese... ¡Epa! Tú no la conocías, nada. No, vale. Yo llegué a Caracas, me acuerdo después de la Copa América, este... Nos recibieron como los... Como los Vigis. Y decían, a ver, ¿qué es esto? Todos los barrios en la calle, una locura y todo el mundo... No, vale. Yo me quiero ir para mi casa, quiero ir a mi mamá, a mis hijos. Y nos recibieron en Plaza Venezuela, miles de miles de personas, en Plaza de las Américas. Y fue cuando... Dije... Una amiga me llamó, me dijo, concha, por favor, venga a conocer este 3... Un gimnasio 398, que todo el mundo te quiere conocer y tal. Y yo, bueno, dale, voy para allá. Y fue cuando me encontré a mi esposa. Imagínate tú. Y... Y... Es como el shock, un shock energético. Yo sentí perro, yo a esta mujer me caso. Y... era el famoso pin, dame tu pin, papá, papá. Y yo, mira, yo me toqué ir para Francia. Yo tenía el precontrato con Lenz. Y yo, mira, esto del fútbol, no somos... Somos como los marineros. Vamos, vamos, no podemos volver. Si quieres intentarlo conmigo, tenés que irte a Francia. Y pasó un mes... Pero ya va, no... Ni siquiera salieron en Caracas. Fue cuestión de verse 20... No, no, no. Si salieron, si salieron allá. Salimos 5 días porque yo había pedido como una semana para después. Yo fui a Venezuela para salir a rumbiar. Para gozarte eso, claro. Claro, como sabes, yo no tomo ni fumo. Yo cuando iba a la discoteca yo era el peor amigo porque yo no tomaba yo Coca-Cola o Sprite. Me acuerdo que ponía Sprite para que no se dieran cuenta que estaba tomando el blanco, así un vodka. Sí, 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 claro. Y bueno, mi esposa me confesó, no, yo cuando te vi en la entrevista esa de Fox Sport yo dije, wow, qué bonito porque yo tengo los huequitos estos y a él le encanta un hombre así y como hablaste, un tipo se te veía muy educado, carismático y wow, qué bonito, ¿no? Por una entrevista mi esposa me vio. Imagínate tú. Y yo dije, y ahorita llevamos 8 años y dos hijos increíbles creando ganadores, creating winners porque es ahí la clave, ¿no? Crear niños ganadores porque hoy en día la educación infantil de los padres, ah, sí, toma el iPad y vete para tu cuarto. Si no ibas para ese gimnasio, ¿quién quita que la historia de ese sí otro, ¿no? O seguro se iban a encontrar en otro momento. Bueno, o capaz que no volví a Francia y gracias a ella pues salí mejor central de la liga, estuve en el once ideal de la Ligue 2, fui a la ceremonia, me encontré con Ibrahimovic, con Thiago Silva, con Matudí porque ellos, había como una ceremonia. Me estás hablando cuando estabas en Nantes. Claro, que gracias a ella fue que me dijeron no, tienes que ir para allá. claro, si no he conocido capaz que me quedé en Caracas y mi vida quedaba en Caracas. Claro, porque todo esto me estás hablando, esto fue antes de lo que ya nos contaste, de lo de la cárcel, que fue meses después. O sea, ella fue... Exacto, yo fui al Lens y me pasó todo eso. Claro, o sea, pasaste del cielo al infierno en tres meses. Erro, esa es la vida. Esa es la W que digo yo de los winners. Ahí la tienes en la gorra. Altos y bajos. ¿Quién no tiene altos y bajos en la vida? Mira, Gabriel Cicero. ¿Tú crees que Tomás Rincón, Salomón, esos también momentos duros, Ronald Vargo, siete lesiones en la rodilla, y son guerreros. Son guerreros. Por eso que son pocos los que llegan. Es así. Gabriel Cicero, esta charla está muy buena, ya estamos llegando a la hora. Mira todo lo que falta, hermano. Falta el partido con Paraguay. Falta tu golazo al Táchira. Partidazo de Paraguay. Tu golazo al Táchira y tus etapas en el Caracas. Esa Copa Libertadores 2009. Falta también un poquito del calcio, porque quiero saber cómo era llegar al calcio a los 20 años. Quiero que me hables de ese partido con Uruguay en Puerto Ordaz, donde mucha gente quizás te critica por el gol de Cavani, pero más allá de que me hables de esa jugada, quiero que me hables... Sí, yo a veces leo lo de Cavani, pero han pasado nueve años y siguen estos pendejos escribiendo que por mi culpa no fuimos al Mundial. Tranquilo. Yo tengo aquí la camiseta de Cavani. Me la intercambié en el Paris Saint-Germain. Bueno, faltan... Y por cierto, el otro día le escribí a Cavani un tipo de demasiado calidad por Instagram. Y yo, bueno, yo no creo que un tipo que tenga no sé cuántos millones de seguidores te respira. Te va a contestar, claro. Me dice, ¿qué pasó, Cichero? ¿Cómo no vas a ver quién eres tú? Y yo, veníte para Paris Saint-Germain cuando quieras que te firme la camiseta. Entonces yo, coño, uno ve a los jugadores, nada, ¿qué tal? Pero hay humildad. Lo que pasa es que no los conoce. Pero la verdad es lo de Cavani a mí me resbala, hermano. A mí me da risa que todavía gente tan ignorante siga culpando a otro. Hermano, arregla el país lo que hay que hacer, que eso para mí es más importante. No, no, bueno, sí, pero son cosas de fútbol, Gabriel. A ver, como en el 2011 también marcaste el gol que le dio el pase a Venezuela a la semifinal por primera vez de una Copa América. Pero bueno. Yo, gracias a Dios, nunca me meto en los comentarios. Siempre trato de, ajá, los leo y ya. Pero hay gente que se engancha, que no, que tú... Yo me engancho, yo soy uno, yo soy uno que me engancho a veces, sí, me engancho y de forma estúpida te lo digo, o sea, lo reconozco. O me hace que nunca te enganchaste con un tipo que te puteó. ¿Por las redes? No, nunca contestaste. y ya, yo lo bloqueo. Ah, bloqueas, muy bien, muy bien. Yo lo creo porque trato de conectar con gente buena. No, está muy bien, está muy bien eso. Sí, uno... Porque si no me... Uno pierde el tiempo, uno pierde el tiempo y la energía. Yo no hablo de ti, exacto. Yo no me uno a esas brutos, ¿sabes? Esa gente, hermano, juega tu fútbol y veo qué hago. Es así, es así. Ya está, yo me conecto con mi familia, con mis amigos y los que critican día a día me dicen que yo era bueno. Eso es lo importante. No, bueno, ya va, espérate, y también puedes tener errores. La cuestión es... Eso es normal. Es normal, pero digo, la cuestión es cómo te lo digan. A ver, el jugador es el primero que sabe cuando tuvo un mal partido. Eso es así. Con todo su mal partido... Lo que sí te puedo decir es que como el tipo venía por la banda izquierda mía, yo dije, a este le ha metido una bombazo porque él era derecho. Después de analizar la jugada porque tampoco es que uno... Ah, sí, yo en ese momento sabía que iba a ser, ¿no? No, no, sí, estamos hablando de frío en la cancha. Claro, claro, viendo el video, yo soy un tipo que sí, me deslizo mucho porque me encanta, porque lo hago bien, porque no muchos defensores se saben barrer. Y yo dije, este le ha metido un bombazo. Que no es recomendable barrerse porque evidentemente deje de tener muchos trajes porque no es falta. Eso es como decir Barcelona que perdió... Y como este iba a tener un córner y estaba de espalda... Ven, hermano, pasó y perdieron la serie. ¿Y tú qué vas a hacer? Entonces, bueno, ya está. pensé. Ya caímos en la jugada. Le pega el segundo palo. Sí, le pega el cruzado porque venía en gran velocidad y normalmente con su velocidad uno le pega más fuerte. Y hizo la de crack. Por eso que él estuvo en el Paris Saint-Germain y yo no llegué a ese nivel. Enganchó y definió con izquierda un golazo que le pasó por dentro de las piernas de Vizcarrondo. Le tapa la visión a Dani que mide dos metros. Y digo, oye, fue un golazo. Entonces, para decir que por mí no va a mundial, a mí lo que me da es risa. Ah, ok, está bien. El país está así por mí también. No, no, es así, es así, Gabo. Hay que aceptarlo y decir siempre que la vida es así y yo también tuve momentos buenos. ellos también gritaron el gol y me seguirán criticando con el fútbol, con Creating Winners, con esto, con lo otro y para adelante. Es envidia también, Gabo. No sé si la envidia o uno les cae mal y ya está porque uno no le puede caer bien a todo el mundo y eso está perfecto. Eso es parte de la vida y lo importante es que estés contento tú y que tengas una vida sana porque es lo que yo digo, hoy tenemos que crear una sociedad diferente en Venezuela porque si seguimos con estas estupideces de que no, que tú eres el rojo, yo soy el verde, no, que esto, que lo otro, cuánto hay para esto, cuánto pagamos para tener lo otro, hermano, vamos a seguir siendo los mismos de siempre. tú sabes, la generación nueva. Tú sabes, Gabo, lo que a mí me da orgullo al menos y seguramente a ti también y a tu familia, uno sabe el mundo en el que vive, ¿no? y cómo llega el dinero fácil y cómo hay personas que quizás están en tu entorno y no terminas de descifrar cómo es que llegaron a semejante nivel económico. Yo te digo algo, Gabo, yo prefiero así, ser un pelabola o vivir con lo justo, pero dormir con la conciencia tranquila, hermano, 100%. Saber que estoy trabajando de forma honesta, que no estoy robando a nadie y que no estoy... No, para mí, tú eres un tipo exitoso, para mí le has echado un cerro de bola como decimos nosotros en tu área y por eso es que tienes este tipo de entrevistas porque confían en ti, porque yo no voy a estar en una entrevista una hora y media cuando mis hijos están aquí comiendo y yo aquí sentado y yo aquí sentado y te lo agradezco, te lo agradezco de verdad. Y que cometí errores en la selección, en los equipos, soy hombre, tuve momentos muy buenos y lo más importante que podemos cerrar con esto, lo más importante es que yo tenía un sueño desde pequeño. Me acuerdo que en la escuela me decían, escribe tus sueños porque yo tuve la oportunidad de estudiar en un colegio americano gracias a mi papá y mi sueño siempre fue yo quiero ser un futbolista profesional como mi papá y hermano, yo sí logré todos mis sueños y yo los logré porque nunca perdí la confianza en mí. Yo siempre me paré, me preparé diciendo yo soy el mejor y lo logré con muchas críticas, con mucha gente en contra mía, dentro, fuera, pero seguí y hoy en día a mis 35 años que ya me voy a retirar porque estamos viejos. No, no viejos, sino que yo no estoy hasta en cuarta división, o estoy en primera o segunda o... No, no, pero no lo digo del fútbol, de la vida, que es increíble cómo han pasado los tres. hermano, ahorita viene una nueva vida para mí, vienen otros 35 años, entonces yo sí logré mis objetivos, ahora a la gente que nos ve, y tú has logrado tu objetivo, es la pregunta que tienes que hacer tú antes de criticar a las personas como tú, como yo, como los técnicos, y tú, ¿qué estás haciendo distinto? ¿Estás viéndome comiendo papita o estás esforzándote sudando, sacrificándote, estás estando solo en otro país, entrenando todos los días, ay, me doy la rodilla, dale, sigue entrenando, lluvia, calor, frío, solo, llorando, eso sí es un guerrero de vida. Gabriel Cichero, va a haber parte dos, ¿oíste? porque quedaron muchos temas, yo disfruté esta charla, te agradezco la, primero la franqueza, y después la confianza, no sé si, si te abres así con, viente que tú, creo que hablaste hoy de temas que nunca habías tocado a nivel periodístico, a nivel mediático, desde hace años, y la verdad te quiero agradecer la confianza, porque tú mismo fuiste, fuiste soltándote, y la verdad te quiero agradecer eso, y seguramente la audiencia lo va a hacer, como lo hizo Turbo el día de ayer, y como pasarán tantos otros que tienen las puertas abiertas aquí en Ruta Vinotinto. Gabriel Cichero, va a haber parte dos, ¿oíste? ¿Estás claro? Bueno, grande, un placer aquí, hablar, creo que la primera vez que hablo así en nuestra carrera, de todo lo que me ha pasado, las vivencias, y bueno, te hace recordar que esto es de altos y bajos, y que hay que luchar siempre, yo, como dices tú, yo no le he hecho un mal a nadie, y la gente seguirá hablando, que esto y lo otro, bueno hermano, no pasa nada, yo tengo dos hijos que alimentar, tengo dos hijos que tengo que educarlos, y que ellos capaz también pueden ser futbolistas profesionales, porque la verdad que tienen ese talento ahí en la sangre. Es así, parte dos, Gabriel Cichero, es más, manden sus preguntas, quizás alguna se me está escapando, ¿qué quieren que le pregunte a Gabriel Cichero en la parte dos? Pero, ya no puedo, no puedo más nada, Lens, lo de Francia, esto ya, son cosas delicadas, no, son cosas delicadas, y se lo agradezco, fueron momentos que yo pasé mucha tristeza, y bueno, ya pasó, y seguimos luchando. Bueno, pero mira dónde estás hoy, abrazo grande hermano, no pasa nada hermano, seguimos adelante como siempre los winners, claro que sí, un abrazo, Gabriel Cichero, nos reencontramos con la parte dos, recuerden suscribirse, darle like al canal, y todo lo demás, chao, peace, vamos a parar aquí, ¡Gracias!